Hola a todos, soy el Dr. Rafael Rojas Pérez, psicoterapeuta, lingüista, escritor, maestro espiritual y fundador de Ama, Reza, Sana y Angelología Centro de Ángeles en www.facebook.com-centrodeangeles así como la página www.rafaelarcangel.org y el día de hoy te quiero hacer unas preguntas. ¿Has estado buscando el amor por internet o conoces a alguien que busca el amor por internet? Seguro sí, ¿eh? O sea, ¿buscas constantemente una pareja o conoces a alguien que no pare de buscar pareja? ¿Te sientes incompleto o incompleta o conoces a alguien? Seguro. Y si te mandó en el video, velo. ¿Sientes que algo te falta en la vida y no precisamente es dinero? Pues entonces estás en el lugar adecuado. Y les quiero contar que hoy, más que nunca, vas a un restaurante, vas a alguna reunión con amigos y te das cuenta que la gente está buscando y chateando por internet tratando de conseguir pareja lo cual está increíble que hay opciones para conocer personas siempre y cuando se den ciertas características que vamos a analizar el día de hoy en este video. Y les quiero decir también que vamos a tener en este video un regalo así que vean el video completo, ¿ok? Yo sé que es un poco distinta la forma en la que hago videos porque generalmente las personas hacen cortes y son como más entretenidas la verdad es que yo soy muy flojo, ¿ok? Entonces yo pongo la cámara, grabo, me equivoco, vuelvo a grabar, grabo, me vuelvo a equivocar, vuelvo a grabar y entonces al final queda un producto padre que espero que les sea lo más divertido posible y entonces, pues por eso tienen que ver todo el video y al final les digo, les tengo un regalo y espero que también lo compartan con sus amigos porque les quiero decir que Facebook y YouTube y iTunes y todas las aplicaciones que ustedes tienen en su teléfono muchas veces tienen forma de ver a través de algoritmos donde yo los puedo mandar a través de un link, por ejemplo y si ven que hay un link, entonces bloquean un poco las publicaciones y es por eso que bueno, siempre es muy importante que ustedes le den manitas arriba al video y también se suscriban para que el video les llegue automáticamente, ¿ok? y estén, bueno, y que sepan de una vez que entre lunes y martes todas las semanas vamos a estar publicando un video con información y entrenamiento porque más que hacer videos, estamos haciendo un entrenamiento un programa de entrenamiento que a ustedes les saldría carísimo pero a mí me encanta ser una gente que le gusta dar y compartir a través del programa AMA porque esto es lo más importante, enseñar a la gente a amar y a querer reza porque también se trata de desarrollar nuestra propia espiritualidad y sana porque así sanamos nuestras propias emociones a través de este programa, a mí me gusta darles entrenamiento me gusta ayudarles a resolver sus problemas de desarrollo humano, de psicoterapia bueno, no de psicoterapia porque no son mis pacientes pero sí darles material que les pueda servir en su día a día y además desarrollar su espiritualidad y sanar su propio cuerpo, su alma y su corazón que es lo más importante, ¿ok? bueno, pues entonces, retomando el tema les quiero contar que es muy común ir a restaurantes todo el mundo se está mensajeando la gente hace match, conocen personas salen con personas nuevas, tienen relaciones y cuídense siempre, por favor si van a tener relaciones con alguna persona que no conocen por favor, protección es que no me salgan con esas cosas ay, que estaba bonito, pues sí, que importa pero quién sabe cómo tenga ahí lo que te conté entonces, les quiero contar que hay aplicaciones nil, ¿no? y no se trataba de hacer un video hablando de estas aplicaciones o qué cuidados tienes que tener yo parto del punto de que ustedes se van a conocer en un lugar público que no se van a ir a acostar con la primera persona que se encuentran en internet o en donde sea y van a tener amor por su cuerpo y amor por ustedes mismos y bueno, aplicaciones como estas pues son Tinder, Badoo, Adopta a un chico que esta la tienen todas mis amigas hoy en día Grindr, Meet Me y Ashley Madison depende para los objetivos, géneros, gustos preferencias, para todos hay ok, pero la cosa es ¿por qué la gente busca de repente de forma tan seguida, ¿no? que los ves que están chateando o que de repente llevan un bar o llevan una reunión y es como una cosa un poco vamos a llamarlo compulsiva, ¿no? de buscar una relación y hay que tener un poco de cuidado de cómo nos relacionamos con la gente y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy ¿por qué la gente busca el amor en internet de forma tan compulsiva? vamos a tener 8 puntos ok, 8 puntos y ahora como parte del entrenamiento que vas a tener los voy a poner debería de hacerlo de otra manera pero creo que esta es una manera muy padre en la que tú vas a aprender y la primera es personas que se sienten en soledad esto es muy triste cuando hay personas que se sienten solas ok y quiero decirte que el Dalai Lama dice que somos seres interdependientes y piénsalo es cierto o sea, no podemos ser ermitaños no podemos estar nada más en nuestro propio mundo y la gente que está alrededor de nosotros es muchísima solo no estás entonces tienes que saber la diferencia entre soledad y desolación no estás desolado ni estás desolada tienes que darte cuenta que en torno a ti hay muchísima muchísima gente y lo único que tienes que hacer es abrir los ojos y que el hecho de tener una persona al lado en la cama no hace que estés más o menos solo esto lo han dicho los artistas a través de los años ¿no? lo dijo en alguna ocasión Ricky Martin que a pesar de estar con mucha gente alrededor que todos estamos alrededor de mucha gente ¿ok? este se sentía solo y esto se resuelve dándonos cuenta y abriendo los ojos y vinculándonos con los demás el segundo motivo por el cual la gente lo hace de forma compulsiva es porque buscan validación ¿ok? necesitan que te digan que te digan que te digan necesitas que la gente te diga cuánto vales ¿ok? necesitas que la gente te diga que vales mucho que eres un ser valioso que tienes cosas positivas que tienes unos ojos lindos que tienes un lindo cabello que tu forma de ser que toda tu existencia ha tenido razón ¿ok? que todo aquello que has hecho en tu vida que tu carrera que las decisiones que has tomado en tu vida tus tus rompimientos tus vivencias tu existencia todo aquello que te inspira en la vida ha tenido razón ¿ok? y te quiero decir el día de hoy que tú no necesitas nadie que te valide el tercer punto es una forma compulsiva esto es la compulsión o sea que no puedo dejar de hacer algo ¿ok? y es gente que está en el teléfono constantemente que simplemente no lo puede dejar de hacer ¿ok? hay gente que puede tender un poco a la compulsividad y entonces estas aplicaciones hacen que uno esté muy entretenido ¿ok? y también gente que necesita de forma compulsiva estar en contacto con alguien y o hablar ¿ok? entonces son personas que necesitan estar en contacto con alguien todo el tiempo son personas que no soportan el silencio y tienes que aprender a guardar silencio ¿ok? una opción es que tomes mindfulness o que tomes también un poco de meditación y eso te va a ayudar a poder estar en silencio date 5 minutos después de ver este video para que te escuches y yo he tenido pacientes que por ahí no aguantan ni 2 minutos en silencio y por supuesto que la idea y la opción de tener tantas personas alrededor de ti hace que tú en definitiva estés en estas aplicaciones ¿ok? el cuarto motivo es una forma de compensación ¿ok? como no me siento lo suficientemente bonito no me siento lo suficientemente bonita entonces lo que hago es publicar fotos mías donde pongo filtros donde cambio donde me modifico y les quiero decir vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con lo que debe ser la belleza la belleza más grande eres tú misma no hay belleza más grande que tú ¿ok? no hay persona más bella que tú solamente ve tus ojos ¿ok? les quiero decir que hacer videos es muy divertido créanme es muy divertido porque conoces gente porque haces algo nuevo porque preparas un tema te informas del tema bueno en mi caso como saben soy psicoterapeuta entonces los temas más o menos los conozco más o menos con una experiencia de unos cuantos años los conozco bien entonces puedo hacerlo de una forma rápida pero también digo hoy estaba en el super y estaba viendo qué cosas les iba a poner ¿no? pero también es cierto que para hacer videos la parte física pues es importante ¿no? o ¿por qué creen que he visto de negro? ¿no? ¿por qué lonja? ¿no? ¿por qué creen que me paro muy derechito? ¿no? ¿por qué creen que antes de pararme aquí enfrente me puse este polvo para que no brillara ¿no? entonces bueno tuve que ir con la chica de MAC para que me dijera cómo ponerme el maquillaje perdón lo que necesitas es darte un tiempo date un tiempo utiliza el maquillaje adecuado ve con un estilista que te haga un corte bonito pero lo más importante esto va a ser lo externo pero lo más importante es que tú aprendas a quererte como eres es tan difícil ¿ok? o sea les quiero decir fake 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 todo es fake ¿no? eso lo vi en una película este pero de la misma forma o sea hay miles de formas de vernos bien yo llego ahí a MAC con unas ojeras espantosas ¿no? porque he estado estudiando muchísimo acerca de cómo llegar a ustedes cómo hacerles llegar este mensaje de optimismo de inspiración de amor de salud de bienestar de espiritualidad ¿ok? y claro que se lo he pedido a los ángeles porque como saben mi sitio básicamente es de angelología este y le he pedido a los ángeles que me ayuden y créanme que todo eso ha llegado pero me toma un montón de tiempo ¿no? entonces cada vez lo estoy sistematizando más cada vez es mucho más sencillo pero todo va llegando ¿ok? y lo más importante en este programa de ama reza sana es que tú aprendas a amarte y a quererte en profundidad ¿ok? y de eso déjenmelo a mí créanme hoy hice el calendario de todos los vídeos que vamos a estar subiendo y va a estar un año maravilloso el siguiente punto que tiene que es una forma es una representación de la forma anterior solo que llevada al extremo y un poco patológica es la número 5 que es narcisismo ¿ok? una forma de inseguridad se transforma en narcisismo ¿ok? ya en su forma digamos más patológica ¿ok? y tengo que decirlo tengo o tenía no tenía un amigo que es modelo y es una gente muy atractiva ¿no? no se puede negar no les voy a decir el nombre pero si es famosón y sale como en revistas y todo esto pero su hobby es tener aplicaciones ¿ok? y entonces va recibiendo mensajes de chicas y de chicas y de chicas y de chicas que le dicen que guapo estás me encantas que lindo eres me encantaría salir contigo y a él en realidad no le interesa salir con nadie es lo único que quiere es alguien que le esté diciendo lo bonito que es y tú se lo estás cumpliendo tú se lo cumples cuando entras a estas aplicaciones y tratas de vincularte desesperadamente con una gente que no le interesa esto ya lo vimos en el video pasado y si no lo has visto regrésate y velo es un video muy interesante entonces estas formas patológicas de la personalidad resultan muy insidiosas muy molestas porque estas personas solamente quieren que se les admire todo el tiempo que guapo estás o que guapo estás que linda que maravillosa persona eres ok no se cansan de recibir halagos y si no buscan la forma de obtenerlas y las redes sociales créanme son maravillosas para eso con maquillaje con filtros con luz con un montón de cosas la vida no es como la pintan ok el siguiente punto es falta de amor hay personas que necesitan constantemente alguien que les esté diciendo te quiero en serio hay gente que necesita que le digan te quiero todo el tiempo y la verdad es que tú no necesitas eso tienes que aprender a decírtelo tú misma ok el siguiente punto es no poder conocer a otra persona hay gente que no puede conocer otras personas ¿por qué? muchas veces por inseguridad por timidez o muchas veces por algunos tipos de patologías en la personalidad que hacen que la persona no salga de su casa que no tenga vínculos sociales por ahí pueden ser también fobias sociales es decir la persona tiene miedos de salir a la calle de conocer gente de ir a un restaurante ok algún tipo de fobia que se relacione con el hecho de multitudes ¿no? entonces esto hace que las personas eviten salir o que tengan una personalidad evitativa ok son es decir digo nombres así acerca de trastornos patologías fobias no las utilicen chicos ni chicas porque para hacer un diagnóstico clínico necesitas de verdad hacer una historia clínica entonces es muy fácil y esto yo no estoy muy de acuerdo de repente cuando sacan en algún programa de radio de televisión o hablan de algún tipo de trastorno porque es muy fácil tomar un montón de síntomas y aventárselos a alguien y ponerle una etiqueta esto no es lo ético lo más ético es decir es una persona que simplemente no se quiere vincular con los demás punto se acabó ok pero yo lo pongo en digamos en algunos términos para que ustedes lo entiendan de una forma más fácil entonces estas son personas digamos en el grupo de las personas que no se quieren o no pueden vincularse son aquellas personas que les cuesta mucho trabajo salir conocer darse la oportunidad de ligarse a alguien o ir a una fiesta y que te presenten a alguien o ir a una reunión o darte entonces internet resulta una opción muy apetecible y muy seductora para estas personas ok lo que pasa es que aquí como evitan el contacto cara a cara son capaces de decir todo aquello que no podrían decir en la vida real y aquí lo importante es si tú eres una de estas personas que te des bueno que uno que vayas con un especialista para que te ayude a resolver esto y muchas veces la mayor parte de los casos viene la gente porque se vinculan con alguien que no conocen y he conocido gente que ha pasado 7 y 10 años platicando con alguien por internet y que nunca han conocido aún viviendo en la misma ciudad y la pregunta es bueno y por qué te vinculas con una gente así por qué te vinculas con una gente con la que en realidad no puedes entonces más o menos tú estás en una situación similar quiere decir que de alguna forma tú no quieres vincularte con alguien porque les voy a decir el amor nace crece se desarrolla y se reproduce gracias al contacto y es precisamente el contacto lo más lindo que hay en las relaciones entonces una relación virtual puede ser linda bueno cuando tienes a tu pareja y bueno por ahí te escribe un mensajito que está ocupado en una reunión que está ocupada en una reunión pero si esto digamos de alguna forma simplemente se circunscribe a internet bueno habrá que pensar si tú quieres estar en esa relación o si tú deseas tener una relación real el siguiente punto y para mí es uno de los más tristes es dependencia hay gente y esto a mí de verdad digo que terror cuando llegan y me dicen Rafa es que no puedo estar sin mi esposa o sin mi novia o sin mi mamá o sin mi papá o sin y esta es la dependencia hablando y muchas veces cuando las personas dependientes terminan una relación se consiguen otra de inmediato y entonces pasa que estas personas ni siquiera hacen o elaboran un duelo esto es extrañísimo porque uno diría claro cuando yo rompí una relación sufrí estuve triste y no sé qué bueno claro se pasa el proceso de duelo pero la gente dependiente lo único que desea es alguien al lado que quite esa necesidad de dependencia y tú no quieres un agente así ok tú no quieres ser un agente dependiente y si tú tienes un problema de dependencia emocional lo más importante es que vayas con un terapeuta que te ayude a ser libre porque dependencia no es amor ojo ok dependencia es dependencia punto amor es libertad entonces es lo antagónico no es igual entonces lo más importante es que nosotros aprendamos a vivir con mucho más generosidad con mucho más amor y el amor en definitiva es ser libres es tener la capacidad de que el otro se vaya a trabajar que yo me vaya a hacer mis cosas que tu pareja se vaya con sus amigos el fin de semana no el fin de semana no que tú bueno puede ser no bueno es que pensó otra cosa que tu pareja se vaya a lo mejor con un grupo de amigos el fin de semana y que tú te puedes estar con tus amigas el fin de semana sabiendo que no va a pasar nada eso sí está bien no lo otro estuvo muy terrible a lo que pensé con sus amigos perdón es 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 un video corridito entonces pasan cosas no ustedes me entienden pero estoy seguro que están riendo también en casa porque seguro pensaron lo mismo que yo o bueno que tu pareja se vaya con sus amigos o hasta con sus amigas al cine y tú te vas con tus amigos y tus amigas al teatro me explico y que y que puedan estar es tan bonito extrañar a la gente ok es tan bonito tener periodos en donde no hablas con tu pareja con tus amigos por favor o sea con todo con medida nada con exceso tan bonito cuando de repente pasa el día te despediste en la mañana con un café un cappuccino rico viendo el jardín y de repente te vas a trabajar y regresas con tu esposa y la ves y que rico que bonito que gusto de verte y que horror cuando vas a la misma oficina trabajas en la misma oficina viven en la misma casa se cepillan con el mismo cepillo de dientes y entonces que espanto no puedes vivir así eso es dependencia completa ok y todo lo anterior se relaciona con una cosa muy importante ok son dos palabras que engloban todo lo anterior y son miedo y necesidad no puedes ir por la vida con miedos no puedes ir por la vida con miedo a estar solo es decir hay tres miedos primarios que es el miedo a la soledad miedo al incesto y miedo a la muerte es cierto pero cuando te das cuenta que no estás solo cuando te das cuenta que hay un montón de gente a tu alrededor que te da un montón de cosas desde la comida que te llega a la mesa el día de hoy te das cuenta que no estás solo te das cuenta que hay un montón de gente es más hasta yo que te estoy preparando algo hay un montón de personas que dependen de ti de lo que tú haces y de cómo las ayudas ok es terrible cuando tienes ese miedo de quién eres y necesitas una validación constante y permanente y necesitas de alguien que te diga todo eso y necesitas de alguien que rompa tu soledad ok y esta forma compulsiva en la que necesitas platicar con alguien ok o estás tan insegura o tan inseguro de ti y de lo que eres y de lo que puedes dar ok que tienes miedos y sabes a dónde te llevan esos miedos a ninguna parte ok y qué triste el narcisismo en donde simplemente necesitas que los demás te estén diciendo lo bello o lo bella que eres porque eso en realidad no habla más que del miedo terrible que tienes de tu inseguridad la inseguridad es un tipo de miedo entonces por eso me refiero al miedo ¿no? qué triste es que necesites de alguien que te esté diciendo lo bella o lo bello que eres qué triste cuando estamos faltos de amor por ejemplo qué triste cuando no podemos conocer a alguien en persona porque tenemos miedos y los miedos nos corroen y te quiero preguntar ¿es racional la forma en la que estás pensando? ¿es racional tu miedo? ¿es racional tu necesidad? ¿te parece lógico lo que estás haciendo y te vas a dar cuenta en un acto de real autocrítica que lo que estás haciendo no es en lo absoluto cierto es inexistente ¿es racional la razón por la cual estás buscando desesperadamente el amor en tus reuniones en internet con tus amigos con tus amigas y eso es otro tema ¿no? que la gente de repente me dice ay es que fíjate que me besé y me acosté con un amigo no entonces no es amigo ¿no? ¿sabes que tu belleza más importante es la que tienes por dentro? ¿hace cuánto que no te das cuenta que tu belleza más importante la traes aquí adentro en el corazón? no me toco ahí porque ahí tengo el micrófono aquí aquí está el corazón no acá aquí todas las formas anteriores se reducen a una cosa sola falta de amor esto esto es lo más terrible ¿y sabes por qué? ¿cuál es la componente y cómo se traduce todo lo anterior a un terror a estar contigo mismo a un terror de conocerte a un terror de vincularte contigo mismo de amarte de quererte de realmente sentir que eres una persona que vale mi mamá después de hacer sus años en psicoanálisis que fueron muchos mi mamá también es psicóloga psicoanalista al igual que mi abuela y las tías y toda la familia ¿se imaginan las reuniones? ay que el paciente pura supervisión clínica no, no era así entonces después de los años de psicoanálisis mi mamá dijo gracias a mi historia soy quien soy y me amo como soy y yo creo que lo más importante que he aprendido yo en mi proceso psicoanalítico es que soy un agente especial y que me amo incondicionalmente que me amo en perfección que me amo porque soy un ser perfecto porque Dios me hizo perfecto no narciso no en el sentido narciso soy perfecto así con mis errores y virtudes y sobre todo con mis errores porque son los errores los que nos hacen diferentes a los demás son los errores los que nos hacen especiales es mi gran nariz la que me hace especial ¿no? este son esos errores que tiene uno por ejemplo ahorita que no sé ni qué decir pero ahí está el error ¿no? y eso es lo que me hace especial no soy una persona que de repente pueda hablar tan fluido como quisiera pero qué maravilla no tengo los videos maravillosos que tienen algunos bloggers que yo los admiro muchísimo porque hacen trabajos impresionantes pero esto que estoy haciendo lo estoy haciendo de corazón y es maravilloso también ¿ok? y esta es una forma de amarnos y querernos ¿ok? la única razón válida para buscar en internet la única razón válida para ir con tus amigos la única razón válida para ir con tus amigos a buscar la única razón válida para realmente ir a un antro y conocer a una persona o en una digo un antro es mala idea en general ¿ok? para ir a una biblioteca a conocer a alguien que valga la pena la única razón es porque deseo darme una segunda oportunidad porque llevo tiempo conociéndome y enfrentándome a mí mismo y conociendo mis errores conociendo mis virtudes conociéndome a mí mismo ¿ok? y estoy listo o lista para compartir mi vida con alguien que vale la pena todo lo anterior del video no vale la pena no te sirve de nada si solo es por necesidad no sirve si es por miedo porque no puedo estar con otra persona no sirve porque entonces no es amor porque la necesidad no es amor porque el miedo no es amor porque la dependencia no es amor porque el narcisismo no es amor entonces estamos buscando el amor donde no está si te das cuenta me estás entendiendo tiene lógica lo que te estoy diciendo entonces quiero que te detengas y te des cuenta que no estás solo o sola ¿cuánto tiempo dedicas a buscar el amor desesperadamente? ¿cuántas citas has perdido has tenido en la última semana en el último mes? ¿con cuántas personas te has acostado en las que terminas y dices esto no valió la pena ¿sabes? porque estás igual de sola o de solo o peor porque solamente te utilizaron ¿hace cuánto tiempo que no pasas un fin de semana en familia por ejemplo? ¿hace cuánto tiempo que no pasas tiempo con tus hijos? la otra vez pasé estaba en un restaurante y vi a una señora y le tomé el tiempo el niño colgado del brazo su hijo de 6-7 años ya pegada en internet lo cual se me hace una tortura hoy antes de hacer el video mi perrita estaba ladrando porque quería salir con su amiguita Pabela Pabela es otra perrita que vive aquí en la calle y antes de pensar en mis necesidades y antes de pensar en ustedes pensé en ella porque tenemos que tener empatía porque tenemos que tener amor hacia los demás porque tenemos que darle amor a los demás porque nuestro rol más importante en la vida es servir porque venimos a este mundo a colaborar no se trata solamente de nosotros se trata de los demás también ¿hace cuánto tiempo que no sales con tus amigas a charlar realmente? ¿hace cuánto tiempo que no le das un cariñito a tu mascota? la verdad la verdad es que tienes gente que te ama la verdad es que hace mucho tiempo que no te has dado cuenta que no estás sola lo que pasa es que te da terror estar contigo misma lo que pasa es que no quieres enfrentarte a ti misma no necesitas a nadie hace tiempo me encontré a una que fue mi terapeuta y me dijo bueno y como vas de pareja porque es tan importante y le dije mira después de más de ocho años en psicoanálisis me he dado cuenta que si lleno mis espacios de trabajo es porque en definitiva no me interesa una pareja pero no estoy perdiendo el tiempo fíjate porque si llegas a una determinada edad y sigues pensando que lo más importante en la vida es tener una pareja estás muy mal y si das terapia más entonces quiero que el día de hoy este corazón sangrante empieces a dibujarlo y lo completes que te des un tiempo para amarte para quererte para ser tú misma para aceptarte con tus virtudes y defectos y es por eso que el día de hoy te voy a dar algo muy especial y lo que tienes que hacer es lo siguiente se trata de una tarea que te voy a dejar en un pdf y vas a llenarlo y lo vas a contestar no mañana no pasado no el fin de semana hoy 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 como estamos en periodos electorales quiero que lo contestes hoy para que empieces a tener contacto contigo misma para que en este mundo de amarte y amarte incondicionalmente lo hagas no mañana hoy para que sepas que la persona más importante en tu vida eres tú misma te digo una cosa que siempre le digo a mis pacientes buscas desesperadamente pasar la vida con alguien y debe ser terrible cuando te das cuenta que esa persona te cae muy mal y si es por soledad validación compulsión compensación narcisismo falta de amor poder falta de poder o dependencia esa persona te va a quedar muy mal sabes pero es peor cuando esa persona eres tú misma y es por eso que el día de hoy quiero que resuelvas esa tarea y no solamente eso sino que empieces a amarte y a quererte en todo este proceso que vamos a tener semana tras semana donde vas a aprender un montón de cosas acerca de la vida vamos a estar tú y yo juntos y vas a crecer conmigo yo te voy a llevar de la mano decía Freud sigue la luz en esta oscuridad cuando dejes de ver la luz escucha mi voz cuando quieras puedes volver a escuchar este video compártelo con la gente que amas porque nunca sabes a quien puede servirle si sientes que este video te ayudó en algo compártelo devuélveme de alguna manera lo que estoy haciendo que lo hago con mucho amor y devuélvelo sobre todo a las personas que están contigo a tu gente a ellos dáselo porque hay una ley en el universo si esto no te hizo pensar alguna cosa seguro está en tus manos porque este video necesita llegar a alguien y hoy tú puedes fungir como un ángel el arcángel de esta semana es el arcángel Gabriel que es el mensajero el arcángel Camiel nos enseña amarnos a nosotros mismos dentro de las flores para amarnos a nosotros mismos también está el arcángel Camiel está el acebo o joli que nos enseña la lección del amor y algunas otras como achicoria o chicori que son para aprender que el amor no es una necesidad para ser generosos a través de estos videos vamos a encontrar mucho lo que es el amor y estoy feliz de compartirlo contigo hoy te quiero regalar este programa entra solamente tienes que entrar a www.rafaelarcangel.org ok y ahí vas a encontrar una liga para poder obtener esto lo voy a hacer de todo corazón tienes que registrarte para que te lo pueda devolver en correo electrónico y ese correo electrónico luego puedes mandárselo a tus amigos o mejor mandales el video y que ellos mismos se inscriban para que tengan su propia hoja y sepan de que le estás hablando ¿no? entonces si te gusta este entrenamiento y quieres saber aún más acerca de mí de los ángeles de la terapia floral del amor de la sanación de todas las menjurjas que ya saben que yo hago por favor entren a www.rafaelarcangel.org entren también a facebook.com diagonal centroángeles que ahí siempre o pónganle arroba centroángeles en facebook ahí siempre posteo cosas todos los días publico cuatro cosas entonces también ahí tengo también el podcast a través de iTunes y si no iVox pueden entrar ahí y también está el podcast que lo pueden escuchar en mp3 para que me tengas cerca ok este podcast está siempre disponible y si no también vas a encontrar mucha información muy valiosa a través de mi blog en tumblr y en la página que también está en la sección de blogs y de y de vídeo te quiero decir que yo deseo que esta semana desarrolles mucho amor por ti misma y como siempre te digo por tu atención y compañía como siempre mil gracias y recuerda que hay ángeles en tus caminos y y y